y vamos inmediatamente con la palabra del día de hoy. La palabra del día de hoy es de un músico estadounidense de nombre Kurt D. Cobain. Nació en el 1967, murió en el 1994 y dijo la música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión, que la música sea el alimento del amor. ¿Sabes? Cuando yo hablo sobre esto, sobre la música, cuando escucho que la música sea el alimento del amor, me viene a la mente un salmo, es el salmo 150. El salmo 150 es exactamente el último de los capítulos del libro de los salmos, el último de los capítulos poéticos de David y decía y de los salmistas y dice el salmo, alabad a Dios en su santuario, alabadle en magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con sarterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con símbolos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo, todo lo que respire, alabe al Señor. La alabanza es prácticamente un sinónimo de la música, es un sinónimo de esta adoración que el salvista la describía con todo tipo de instrumento. En otras palabras, con lo que tengas en las manos, tú debes de alabar al Señor. A veces nosotros no alabamos porque solamente esperamos tener instrumentos que suenen lindos. Nuestra vida no necesariamente va a sonar linda siempre. Hay veces donde nuestros instrumentos van a estar desafinados, hay veces donde no queremos tocar, sin embargo nos dice, con todo lo que tengas a tu mano, aun con lo poco que tengas, con eso alaba al Señor.